Una lujosa comida organizada en el Vaticano ha enfurecido al Papa. Las fotos han sido publicadas en medios italianos. Se celebró sin su conocimiento durante la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Una fiesta para 150 invitados VIP, incluidos religiosos, que siguieron la ceremonia desde la azotea. No se lo querían perder, tocaba subirse a los cielos con la sotana como complicación para algunos. Tocaba porque hacían santo a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Poner pan para todos, hacer cola como buenos hermanos para comer bien y no podía faltar, por supuesto, el vino. Así celebraron la beatificación en una fiesta privada en una azotea en el Vaticano con vistas privilegiadas. Sillas bien colocadas y todo en orden para ver la ceremonia. Y como la vida misma, todo es cuestión de clases. Arras de suelo, la foto cambia. Aglomeraciones, colas, prisas, esterillas en mano y el suelo para descansar. Han llegado estas fotos a manos del Papa Francisco. Y claro, defensor de la austeridad y detractor de la ostentación, no le han gustado nada. Lo ha aireado el Cardenal Bersaldi, presidente de los Asuntos Económicos del Vaticano. Dice que el Papa no ha quedado muy contento y que esto no se volverá a repetir. Su secretario de Asuntos Económicos, el español, Lucio Ángel Vallejo Balda, sí sabía de la fiesta. Fue él quien se encargó de repartir la comunión en un vaso de catering. Lo que ha enfadado aún más al Papa Francisco.